Hola, peopleings. Como veis, ya estoy en casa, en Mallorca, en casa de mis padres, en la habitación del caos, porque no se ve, bueno, sigue siendo un caos. Y sabéis que acabo de encontrar la cartera aquí. Bueno, pues aquí en la mochila de fotografía, en este huequito de aquí abajo, pues estaba la cartera. Entonces, todavía no tengo tarjeta de crédito porque ya la había anulado, pero ya puedo, pues, tengo DNI, carnet de conducir y no soy una ilegal del mundo. Estoy grabando aquí fuera porque dentro, con este objetivo, no se ve una puta mierda. Pero bueno, os cuento a lo que vi en el caso del vídeo. Últimamente me ha pegado fuerte por la fotografía y quiero hacer muchas cosas de fotografía. Y quien me siga en Instagram, que me ha pegado por hacer cosas guays. No fotografía normal, sino un poco sacando técnicas de fotografía. Y quiero aprender cosas nuevas y que vosotros aprendáis conmigo. Entonces, os voy a llevar conmigo. No os voy a dar clases de lo básico de fotografía, porque de eso habrá mil vídeos en YouTube. Pero quiero que vengáis a hacer cosas guays. Quiero compartir con vosotros mi aprendizaje y que aprendáis. Así que espero que os guste. Voy a enseñaros lo que necesitamos para hacer la foto que habéis visto en la miniatura. Sí que va a haber un poco mierda, pero bueno, vamos a necesitar algún tipo de cinta dura, fuerte, existente. Sí, es cinta americana mejor. Un colador de los chinos de un eurico. Este es muy pequeño, pero creo que va a funcionar. Una cuerda que no se prenda, que no se incendie, porque al final es fuego. Lana de cero, que cualquier virgo de pot retería. Vale, no sé si llega a dos euros, tres euros, todo esto. Y voy a jugar un poco también con bengalas, que creo que van a durar nada y menos, no estoy segura. Y un mechero. A partir de aquí voy a dejar que anochezca un poco, vamos a ir a buscar a Piotr, porque nos va a servir un poco de modelo. Y vamos a ir a hacerlo y se va a ver relativamente poco y vamos a pasar a GoPro. Así que vamos a darle. Está aquí señora Mary. Haciendo lo que vamos a usar. Piotr, di hola a mis seguidores. ¿Qué hacemos? Piotr va a ser nuestro modelo. ¿Yo? Sí. ¿En serio? Modelo polaco. Y yo, modelo polaco. Le atamos una cuerda y necesitamos lana de acero. Yo también he traído esto, que es la luz, un flash de luz que no es flash de cámara, sino de vídeo. Y esto lo voy a utilizar para, cuando haga la larga exposición, por ejemplo, iluminar a Piotr para que se vea adelante. No sé si voy a hacer la foto con Piotr y eso a la vez, o primero eso. Me he cortado, tío. Dios, pero si te... ¿Con la lana? Sí, tío. Hostia. Cuidado, señores, con la lana de acero, porque... ¡Corta! ¡Corta mucho! O sea que mejor, si lo hacéis con tranquilidad, despacito, o si os ponéis unos guantes, estaría bien. Bueno, y para esto también vamos a necesitar un trípode. Porque vamos a hacer larga exposición y no queremos que la cámara se mueva para nada. María se está improvisando una tirita con un ticket porque no tenemos ni pañuelo ni nada. Bueno, a lo que vamos. Primer consejo sobre fotografía y que yo no descubrí hasta hace pocos, que es cuando hago de verdad fotos un poco interesantes. Y lo sabía, pero no lo utilizaba. Es hacer las fotos en formato RAW. Toda cámara reflex que se precie, DSLR, tiene el formato RAW y es posible de utilizar. No sé si las digitales tendrán, digitales o compactas. No estoy segura. Yo investigaría si vuestra cámara tiene formato RAW porque te permite como... Aparte de retocarla, te permite como corregir fallos, a lo mejor de exposición o cosas así que has tenido a la hora de sacar la foto. Yo, por ejemplo, en calidad de imagen, por defecto te viene JPG. Yo JPG, como estáis viendo aquí abajo, lo tengo desactivado. Porque no hago fotos JPG. Podéis hacer RAW con JPG en algunas cámaras. Pero yo aconsejo el ponerlo solo en RAW. Una vez dicho esto, lo que vamos a hacer es bajar la obturación a tope para que uséis, si queréis, hasta un bulb. Que viene a ser que el obturador se queda abierto mucho tiempo, entonces capta todo el movimiento de luz que vamos a hacer. Y subir la F, para los que no lo sepáis, pues subirla bastante alta, no cerrada del todo. Yo el ISO lo tengo muy alto porque siempre suelo hacer una comparación en vídeo para ver qué es lo que estoy sacando en la imagen antes que nada y enfocar. Entonces suelo subir el ISO a tope porque en esta situación no se ve una mierda, no se ve nada. Entonces bueno, vamos a verlo gráficamente lo que vamos a hacer. Entonces tenemos cámara con trípode. Aquí nuestro modelo. Sí. Y atrás, bastante atrás, recomendaría bastante atrás. Uy, qué eco. Porque si no, las chispas queman. Tenemos aquí a doña Mary con nuestro invento. A ver, enseña cómo ha quedado. Pues eso es lo que habría que prender. Y lo cogemos por el otro extremo. Y básicamente lo que hay que hacer es darle vueltas. Tal que... One, two, three, four. DJ Psycho. Cuando vas a la lado de ti mejor, ¿por qué? Van ahí saltando chispas, pero eso ya va a ir sobre la marcha. Sí. Entonces, bueno. Yo voy a encender el foco. Le voy a dar un poco de luz a Piot. Así para que se le vea. Y luego María va a hacer lo del fuego. Y vamos a ver cómo queda. Y vamos a ver cómo queda. También hemos traído bengalitas de estas Que no son tan guays Pero si las usáis bien dan juego No estamos aquí muy inspirados hoy Pero vamos a ver Que sale de aquí Vale y esto pues ha sido el resultado de más o menos lo que se puede hacer Yo os recomendaría incluso que busquéis sitios abandonados que estén cerrados Porque al rebotar la luz de las chispas Mola Mola bastante más que solo hacer el típico círculo O hacer esferitas girando sobre ti mismo Esto queda a la imaginación Y por favor tener cuidado Porque si no os quemáis A María le ha caído una chispa en la cabeza Pero llevaba la capucha vuestra Y me ha cortado el dedo No vuelvo a hacer fotos Y se ha cortado el dedo Así que tener cuidado Nada más Os dejo aquí el Instagram de mi modelo Para que lo sigáis Y un besote de los míos ¡Suscríbete al canal!